Ok, ok, regresamos a nuestro programa Medicina Naturista al estilo Dr. Antonio Chávez, transmitiendo desde Puebla de Zaragoza, México y en vivo y en directo para YouTube a través de mi canal Dr. Antonio Chávez. Así me vas a buscar en, bueno, en YouTube, también en Twitter, Facebook, Google+, y todas las redes sociales habidas y por haber menos en Instagram. Ahí no, porque ese es para los chicos, los adolescentes, no para nosotros los adultos. Instagram se los dejamos a los adolescentes. Ahí no entramos nosotros, ¿les parece? Si no al rato me va a resultar que Letty es una coders, una coders. ¿Qué es eso? Una seguidora de CD9. Oh my God, no sabe lo que es CD9. Aline, tíreslo. Es un grupo de música de muchachos mexicanos. En un grupo musical de unos chicos que, o sea, a mí me encanta como cantan, se lo hacen bien. Pero yo no como tacos. ¿Qué le pasa a la doctora que está en un día para... Entonces uno la coja y debe decir, como tacos, tacos, burrito, burrito, taco, taco, burrito. A veces te dicen... ¿Esto es muy buena la pachanga, verdad, doctora? Sí, sí. Moringa. ¿Qué es la moringa? Estoy buscando el artículo. No, no, la moringa. Moringa, mira. Ya vamos a sacar al mercado un nuevo producto, un nuevo producto naturista que nosotros venimos estudiando desde hace unos meses. Sus propiedades clínicas, ¿para qué sirven? Se llama Moringa, Moringa, Moringa. Un producto excelente, excelente en el control de la diabetes. Recuerden, escúchenme bien todos, no decimos que curamos, decimos que ayuda en el control de la diabetes. Se llama Moringa y este, el efecto de control de la diabetes lo descubrieron... Bueno, mira, no tan solo... Médicos, ¿qué? ¿Sin fronteras? ¿Espes? ¿Por qué no quiero hablar? Médicos sin fronteras fueron... Te voy a platicar. La moringa es un árbol que se empezó a utilizar hace muchos años en África, pero finalmente el árbol es originario de la India, lo llevaron la Asociación de Médicos sin fronteras por los grandes beneficios que contiene, y bueno, los africanos, la mayoría está desnutrido, como un suplemento alimenticio que lo hacen... Ellos, la presentación de ellos es en harina, en la cual se utiliza toda la planta, porque ahí toda la planta tiene diferentes propiedades, pero en verdad es muy buena, está avalada por la Organización Mundial de la Salud, no tiene ninguna contraindicación, ninguna reacción secundaria, más que finalmente, como siempre decimos, si no te beneficia, tampoco te hace daño, pero yo creo que son muchos los beneficios que tiene por la gran cantidad de vitaminas y minerales que contiene, algunas otras sustancias, aminoácidos que tiene, y que finalmente ha dado muy buenos resultados. A partir de 2011 se empezó a utilizar, ya se conocía, ya se conocía, ¿por qué? Porque se empezaron a dar cuenta los médicos que se dedican a la investigación, en Médicos sin fronteras, que algunas personas de muy bajos recursos consumían esa planta, que es como una especie de vainita, es como... para mí, para mí, para mí se me... pues conozco la moringa, pero a mí se me ocurre que es parecida al árbol del tamarindo, la hojita se parece mucho al árbol del tamarindo, ¿no? Entonces, empezaron a hacer esas investigaciones y se percataron que la moringa tiene muchas propiedades dentro de los beneficios del consumo de la moringa es, incrementa las defensas naturales del cuerpo, ahora sí que promueve la estructura celular del cuerpo, o sea, que si tienes un problema de defensa... Ah, o sea, mejora el sistema de defensa. Claro, claro, el sistema inmunológico. Controla de forma natural los niveles de colesterol, reduce la aparición, también hay incluso, la han utilizado algunos en cosmética, porque por los mismos antioxidantes que contiene, pues va a reducir las arrugas, la higiene de estación, regenera el tejido celular, y bueno, finalmente la piel va a tardar en el envejecimiento, ¿no? Pero una de las funciones fundamentales es, lo que tú decías, baja los niveles de glucosa en sangre, ayuda a normalizar los problemas cuando hay daño hepático y del riñón, sobre todo en los pacientes diabéticos. Que tienen suficiencia renal. Claro, claro, y que imagínate, si tú tomas moringa, más aparte de eso, estás tomando cardomariano, vas a ayudar a que rápido el hígado se renenere, sobre todo en los procesos de cirrosis hepática, ¿no? Bueno, proporción de energía, es una fuente incorporada de energía, tú sabes que la gente esa camina, ahora sí que no hay, no hay este... ¿Cuál gente? ¿En África? Ah, en África, pues no hay ni carros, no hay carros, no hay burros, caballos, ni camellos. A menos si te montes en un león. En un chango. En una girapa, ¿no? En una girapa, sería bonito. Entonces, nosotros la conseguimos, ya la tenemos, ya, yo creo que en esta semana, la siguiente semana, la siguiente lunes ya la vamos a sacar a venta, el producto ya está con nosotros, lo vamos a vender en frasco de 200. De 200 capletas, porque en verdad, te va a ayudar, va a tener un costo, ahora sí que es fabuloso, para conseguirlo fue un problema, porque aparte de eso, la mayoría se importa, es de importación, no hay mucho aquí, en alguna ocasión alguien nos ofreció, pero nos vendía lo que era el equivalente, imagínate, el equivalente a 30 gramos más o menos, nos los daba en 180, cuánto sería, en 180 nos vendía un frasquito pequeñito, o sea, más o menos como 30, aunque hay frasquito, nos daba unas muestritas de la semillita, actúa como antioxidante, así que ayuda a mejorar la digestión, aparte de que proporciona energía, también ayuda a mejorar los problemas circulatorios para la gente que tiene problemas de várices, insuficiencia venosa, esto le ayuda bastante, es un antiinflamatorio, por eso a las personas que tienen problemas de artritis reumatoide les va a servir, o los que tienen problemas de fibromialgia, les va a ayudar muchísimo, ahora sí que es una, en verdad, tiene muchos estudios, ahora sí que la moringa tiene muchos estudios, produce una sensación de bienestar general porque te produce energía, ¿no? Aparte de eso, dentro de lo que decía Rector, bueno, pues ya comentábamos que reduce los niveles de sangre, los niveles de colesterol, de azúcar postrandial, va a regular los niveles, a hacer los niveles normales de sangre en combinación con los productos o fármacos que tú tengas en un paciente diabético, pues les va a ayudar mucho, en verdad la moringa es excelente, nadie, la mayoría que lo vende, estoy viendo que te venden 30, 30 capsulitas por 380 pesos, 30 capsulitas por 380 pesos, no hombre, y nosotros la conseguimos, tardamos mucho porque es de importación la planta, y ofrecerle un buen precio al público, una capleta contiene más o menos como un gramo, un gramo de la planta, entonces, nada más imagínense, 30 pastillitas por 380 pesos, y nosotros les vamos a dar 200 capletas por 400 pesos, excelente, o sea, 400 pesos es lo que le va a costar el producto, y yo los invito a que vayan apartando a aquellos que quieran nuestro producto naturista, marca Dr. Antonio Chávez, que vayan al consultorio, que ya lo dejen apartado, ya se va a vender, o sea. Fíjate que lo pueden conseguir, en verdad nada más lo vamos a vender, me parece que aquí, también acá, en la estación se va a vender, y bueno, con nosotros, en 400 pesos, pero la van a poder tomar todos los pacientes diabéticos, hasta niños, niños desnutridos, los niños con problemas de desnutrición, personas, las mujeres que están en proceso de la menopausia o la perimenopausia, para aquellos procesos donde hay pérdida de calcio, en osteoporosis, en osteopenia, les va a ayudar muchísimo porque tiene un alto contenido de calcio y zinc. Fíjate que dentro de los minerales, incluso si eres hipertenso, bueno, tiene hierro, potasio, magnesio, o sea, es... Ayuda mucho para prevenir la osteoporosis por sus altísimos niveles de calcio, amigas y amigos, entonces, se llama Moringa, marca Doctor Antonio Chávez, ya que lo aparten, ya que lo dejen pagado, eh, 400 pesos el frasco con 200 capletas, con dos que se tomen al día, es excelente, ¿no? Yo quiero uno, entonces ya son 1.200. O sea, que un frasco, un frasco les va a alcanzar como para cuántos días, pues como para... No, son muchísimos... Lo que pasa es que nada más... ¿Dos diarias? Dos diarias. Dos al día. Imagínate, les va a ayudar, créeme que es un excelente precio lo que estamos hablando. No, es excelente. En base a lo que estamos viendo. A cómo lo ven en mercados. El precio en mercados. Claro, si te digo que nos vinieron a ofrecer los 30 gramos aproximadamente en 180 pesos. No, no, no. Ni un peso más, ni un peso menos. Entonces, yo quiero que los productos naturales, las plantas medicinales que no ocasionan problemas al ser humano, sino al contrario lo benefician, sean económicas. Queremos que la gente tenga acceso a la medicina alternativa, a la medicina naturista. Por eso el costo es de 400 pesos. Pero es, es mi marca. La marca, doctor Antonio Chávez, lleva mi fotografía, lleva el logotipo, lleva mi imagen corporativa y está de venta con nosotros. Que lleguen y que la parten, que lo dejen pagado porque... No, hombre, se va a vender como... En serio, sí. Como las gorditas. Fíjate, para los niños que tienen problemas de crecimiento, de desnutrición, a donde hay retardo en el crecimiento por desnutrición, pues les va a servir muchísimo. Tiene muchos... Incluso tiene hierro. Aquellas personas que tienen problemas de anemia por pérdida excesiva de sangre en las mujeres, bueno, les va a ayudar muchísimo. Regula la presión arterial, que eso es importante, ¿no? Porque contiene potasio y contiene algunos otros minerales. Y, bueno, a nivel renal, o sea, a nivel donde está la hormona que regula la presión arterial, pues les va a funcionar. Les va a funcionar la vasopresina. La vasopresina. Entonces... Y el sistema revinangiotensina. Así es, que todo está en los riñones. Así que si te enfermas de los riñones ya, créeme, que si te enfermas de los riñones, y lo digo para los muchachitos, niños, que les gusta tomar agua o llevar una... Miren el puro refresco, pues ya va listo, porque empiezas con presión arterial alta y de ahí empiezan... Pero el síntoma es dolor de cabeza. Dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque le sube la presión. Así es. ¿Y cuándo vas a pensar que en un adolescente tiene hipertensión arterial? Pero sí, ya sabes, hemos encontrado... Sí, pero es el síntoma, el dolor de cabeza y se ponen pálidos, anémicos. Miren, vengan a la consulta, ¿en dónde lo vamos a comprar? Creo que sí, recuerde, el Instituto Médico Naturalista, doctor Antonio Chávez, siempre innovando, innovando siempre en la medicina naturalista, un producto más. Moringa. Moringa, a partir del próximo lunes, costo 400 pesos. Presentación, 200 cafletas que le van a servir aproximadamente para 3 meses. Así es de que si usted padece alguno de los signos o síntomas que la doctora su sinosis o por favor de manifestarlo, pues empieza usted a apartar su producto. Moringa, al 248-88-93, o bien al 4-462-17-98. ¿Y en el disco? En el disco de las flores, al número 44-501-64. Al lado 012-44-44-501-64. Y próximamente, en Cholula también, vamos a estar ya presentes con este nuevo producto, innovando la medicina naturalista en México. Bueno, pues hacemos una pausa y regresamos aquí con más en Encuentro 920. Gracias. Gracias. Gracias.